Hola, bienvenido. Para terminar el tema de contabilidad del IVA, una vez visto el ejercicio de IVA repercutido y IVA soportado en los vídeos anteriores, vamos a preparar lo que sería la liquidación del IVA. Para ello nos venimos a nuestro programa de contabilidad, en este caso Contasol, que es donde he metido los asientos de ejemplos. Tenemos aquí, lo vuelvo a repetir, en diario, repercutido. Y aquí tenemos el libro de IVA repercutido, donde podemos hacer filtros para buscar por fechas, importe, cuenta, etc. Y aquí tenemos todos los ejemplos que hemos ido haciendo en los vídeos anteriores. Tenemos también, haciendo la misma operación, diario, IVA soportado. También podemos elegir aquí, filtrar, buscar, etc. Modificar, agregar, eliminar. Vamos a irnos aquí para ver los mayores de las cuentas. A 472.21, elegimos aquí el primer trimestre. Y tenemos que la cuenta tiene 6.559.03 de saldo. Y la 77, que es el IVA repercutido, tiene 2.784. Vamos a hacer el asiento de liquidación manualmente. Sería la 477.21. Ponemos aquí liquidación IVA, primer trimestre 2020. Estamos cogiendo el saldo que tiene la cuenta. En este caso, sencillo, porque eso lo tenemos en esta fecha. Si no, buscaríamos aquí, para elegir el trimestre que corresponda. Ahora hacemos la cuenta. Ahora hacemos la cuenta 472.21. Y esta tiene 6.559.03. 6.559.03. La diferencia, en este caso, como es a favor de la empresa, se quedaría en un IVA a compensar en el siguiente trimestre. Si fuera al revés, si hubiera más IVA repercutido del soportado, sería un IVA a pagar el día 20 del mes siguiente al trimestre. Sería el 20 de abril en este caso. En este caso, como es a compensar, vamos a la cuenta Hacienda Pública deudora por IVA. Si no está creada, la creamos. Pulsamos al fin. Al fin. Si nos venimos aquí, 4.70. Le damos a ver. Y aquí tenemos la cuota a compensar para el trimestre siguiente. ¿Qué podemos hacer también desde Contasol? Pues nos venimos aquí a imprimir. IVA, modelo 303. Importamos los datos. En este caso tenía ya una creada. Voy a borrar. Indicamos primer. Crear nueva declaración. Primer trimestre. Ponemos la fecha, el nombre. Le damos a calcular. Sí. Y tenemos aquí las cantidades resultantes. Aceptamos todo. Y cargamos la declaración. Una vez que la tenemos cargada, podemos presentarla temáticamente o obtener el PDF, enviarlo por email, etc. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero sea útil. No olvidéis compartir y suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. 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 Gracias.